Gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles. Así es, estemos ubicados en la farmacia del hospital escuela debido a que nos han llamado algunos televidentes de que hay falta de medicamentos y esta situación los mantiene preocupados y como en HCH nos gusta ser transparentes, ver la realidad y ver si realmente esto está pasando, nos hemos trasladado al lugar para verificar si realmente la gente encontró o no los medicamentos. Hola, buenos días. ¿Viene desde qué parte del país? Lubarén. ¿Desde Lubarén? ¿Por qué medicamento viene? No, venimos con ella enferma, pero un guardia los echó carrera. Le echó carrera. Ahora, en cuanto al tema de los medicamentos, ¿hay qué le han dicho? No, pues ahorita no. Ok, ¿hay medicamentos? ¿Qué le han dicho? No, ahorita no los han dicho nada. Ok, vamos a esperar. Hemos escuchado desde dónde viene ello y vamos a seguir dialogando con algunas personas. Disculpe, amigo, encontró medicamento. Disculpe, ¿ya le dieron los medicamentos? No, todavía no. ¿Por qué medicamento viene? Bueno, para recordarlo no sé, pero varios. Ok, bueno, gracias. Y aquí observamos que ya la gente está saliendo de retirar los medicamentos. Está en la farmacia del hospital de la escuela. Amigo, usted... En el hospital de la escuela aquí los guardias son los pésimos. ¿Denuncia el servicio de los guardias? Sí, denuncia sinceramente que la seguridad de este hospital no sirve para nada porque los pacientes vienen graves a la una, dos de la mañana, tres de la mañana y lo que hace es la seguridad decirle, yo es que yo queriendo te saco para afuera inmediatamente. Hay un guardia en emergencia de niños aquí en el materno infantil que lo denuncio. Ese guardia es inhumano y ese guardia se merece que lo cambien. Esta seguridad no sirve. Ok, bueno. Y ojalá las autoridades hagan algo al respecto. Hola, ¿por qué medicamento viene? Disculpe, amigo. Por insulina. ¿Insulina y qué tal hay ahorita? Pues yo vengo llegando y dicen que hay medicamento. Gracias al señor. ¿Siempre hay medicamento? ¿Cómo está la situación? A veces, pero no tarda mucho. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mira que hay una televisión. ¿Pasas oyendo HCH? Ah, sí. Yo ando buscando insulina y meformina y no hay meformina. ¿Meformina no hay, solo insulina? Sí, imagínese. ¿Qué le dicen las autoridades para que puedan traer la meformina? Ah, bueno, que nos interesa mucho nosotros los diabéticos, pues, porque necesitamos la meformina también. ¿Y de cuánto hace que no hay? Pues he venido dos veces y dos veces que no he encontrado. Voy a ver si hay insulina también. No sé todavía. Ok, entonces la meformina. ¿Y esta qué precio tiene en la farmacia? Pues, a ver. Me he ido a preguntar porque me voy a... Se va a ir para abajo. ¿Cuál es su nombre? Lila. Gracias, doña Lila. Qué gusto saludarla. Quique Vázquez. Gracias. Voy a ver por aquí. Gracias. Voy a seguir. Ya regreso, doña Lila. Voy a seguir consultando a quienes vienen por medicamentos y mire. Amigo, veo que trae sus medicamentos. ¿Qué tal? No, pues, bien. Siempre que vengo aquí hay medicina. ¿Se encontró? ¿Cuántos medicamentos le habían recetado? Llego cuatro. ¿Y le dieron los cuatro? ¿Le faltó alguno? Me faltan dos. Dos. O sea, lleva cuatro y le faltan dos. De seis encuentra cuatro. Exacto. Es decir, hay un 80% más o menos de abastecimiento. Sí. ¿Y siempre que viene es así o alguna vez le ha tocado esperar más? Solo hoy es que me falta medicina, pero la otra vez que he venido siempre la llevo. Bueno, qué bien. Me alegra mucho. Y bueno, que le vaya muy bien. Saludos. Usted, por ejemplo, voy a consultar aquí a la gente que está a la espera de medicamentos. Es esta la farmacia del hospital Escuela. Aquí vienen personas de diferentes partes del país en busca de medicamentos. Y bueno, pues, algunos denunciaban sobre el tema, pero vemos, observamos al amigo que de seis medicamentos lleva cuatro. Mientras que quienes son diabéticos mencionan de que hay insulina, pero no meformina. Y ese es el llamado a las autoridades para que puedan abastecer de este medicamento. Luis Fiayos me acompaña en cámaras. Regresamos a Estudios Centrales. Gracias.